Música Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo atrás tengo, no sé cuánto fue Ay, no sé qué le diste para atar a tanto Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este trato oído no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no son las buenas, pues será un abrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más de un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para ser esa inclusa que me dice